Las cifras de confinamiento durante la pandemia fueron un momento decisivo en el crecimiento de los usuarios en redes sociales. Según las cifras que reportan medios internacionales, 490 millones de usuarios se sumaron a estas plataformas durante el periodo. Hay que comprender que de todas maneras hubiese habido un aumento de luz en las redes sociales simplemente porque finalmente resultaron que no eran factibles en muchos aspectos. Se fueron reduciendo, al principio había una visión más abarcadora sobre esto y luego la práctica fue diciendo hasta qué punto el país podía realmente sostener ventas online de esta manera. Pero indudablemente sí fue una práctica que no existía en el país y que se inició de manera muy asociada a la pandemia. Pero en general creo que de todas maneras la sociedad cubana hubiese ido a un uso cada vez mayor de las redes. De hecho ya la COVID de alguna manera va pasando, se va controlando a partir de la vacunación de la población y quedan los hábitos y el uso de las redes en la población cubana. No es menos cierto que la mayor de las Antillas llegó un poco más tarde que el resto del mundo a estas plataformas. Sin embargo, el propio proceso de informatización de la sociedad ha llevado a que los usuarios cubanos se adapten a los nuevos códigos de estas plataformas. Razón por la que están familiarizados con términos como fake news, fenómeno que consiste en la discusión de noticias falsas y con la guerra mediática. Aunque parezca una locura, sobre todo a los que investigan estos temas que siempre se sorprenden, el primer país acusado por Estados Unidos de ciberterrorismo fue Cuba en febrero de 2001, antes del ataque a las Torres Gemelas. En ese momento nosotros teníamos menos conexión a internet que una sola casa en California. Fue una estrategia de guerra para impedir la informatización y el desarrollo del país. En otras palabras, todas las formas de la guerra en redes están desplegadas contra Cuba y ha sido así durante mucho tiempo. Las redes sociales llegaron para quedarse. Es nuestra responsabilidad hacer un buen uso de ellas. Ana Lilian González y Analina Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.